No se sabe quién lo dijo Tampoco se sabe dónde Que entre las cosas más duras La más dura es ser un hombre Es fácil pasar de largo Para el hombre que no siente Y es fácil pasar de largo Para el hombre que no siente Entre el pan y la pobreza Que está viviendo la gente Y entre el pan y la pobreza Que está viviendo la gente Señores que cada domingo Y en la iglesia comungáis Y el lunes vendáis las armas Que en el año juego jugáis El hombre por naturaleza Quinti cuida su casa Y el hombre por naturaleza Quinti cuida su casa Y siendo su casa la tierra Y está su chida y cuidada Siendo su casa la tierra Y está su chida y cuidada Es que acaso nadie quiere Lo bueno para su nieto Es que acaso nadie quiere Lo bueno para su nieto Yo aún creo que hay hombres Con corazones sinceros Yo aún creo que hay hombres Con corazones sinceros Que yo lo creo 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 todavía queda nombre con corazones sinceros que yo lo creo, que yo lo creo, que yo lo creo, que yo lo creo todavía queda nombre con corazones sinceros